La chunga. A ver, estamos hablando de un juego de fútbol americano que parte de su atractivo es el show del medio tiempo. Que va a ser Rihanna. Bueno, y que además, Rihanna estuvo muy peleada con el tema de la NFL por todo lo de Colin Kaepernick, ya sabes que se quejó de la brutalidad racial en los Estados Unidos y se incó en el himno nacional. Y lo corrieron. Y entonces lo corrieron. Y ahorita Kaepernick juega aquí con los cóndores, ¿no? No, pero hizo un documental muy bueno acerca de todos esos temas, su filosofía, y se convirtió en todo un activista, aunque lástima, porque siempre parece que tenía mucho para hacer carrera en la NFL, y tristemente no. Y justamente por esta injusticia, Rihanna dijo que jamás iba a estar con la NFL, y finalmente se reconciliaron. Hay que recordar que dicen que a los artistas no les pagan. No, no les pagan. Que no les pagan, que te damos toda la lana que quieras para hacer un show tototote y que te expongas como tú te quieres exponer ante